Y hoy tenemos la suerte de que vuelva a visitarnos la artista María Artés para presentar su nuevo álbum, Valiente de tus miedos, un disco que muy pronto presentará en Madrid en directo. Hoy nos canta el single Mis ganas, con todos los otros, María Artés. Y yo mirando a la nada le respondía Hay algo a lo lejos que brilla Pero que desde aquí no veo Creo que florecen las hojitas De aquel enterrado deseo Que con la fuerza mis entrañas Lo desgarraron de mi cuerpo Y creo que ya sé que quiere Y no es que lo eche de menos Pero que sabrás tú de mis ganas Si te busco y te veo ausente Te olvidaste de mí, de mi cama Cuando más me impliqué para darte No importaba que me desvistiese Tú ni siquiera me mirabas Y ahora llegas en pleno invierno Que sabrás tú de mis ganas Ya todo está perdido Ya todo está perdido No te empeñes con intentos Tuviste mucho tiempo Para volverme a conquistar Pero yo ya no quiero Me cansé de esperarte Y ahora que sabes todo Deja de reprocharme Pero que sabrás tú de mis ganas Si te busco y te veo ausente Te olvidaste de mí, de mi cama Cuando más me impliqué para darte No importaba que me desvistiese No importaba que me desvistiese Tú ni siquiera me mirabas Y ahora llegas en pleno invierno Que sabrás tú de mis ganas No importaba que me desvistiese Tú ni siquiera me mirabas Y ahora llegas en pleno invierno que te has volgó No importaba que me desvistiese Tú de mis ganas No importaba que no te he perdido Me despido